Vamos a ver que comunicados de prensa podrían ser de interés para los traders el martes 18 de abril. Los permisos de construcción de Estados Unidos de marzo saldrán a las 2 y 30. Los permisos cayeron en febrero tras haber alcanzado un máximo de 20 meses en enero. La producción industrial de Estados Unidos de marzo sigue a las 11 y 15. La producción industrial se mantuvo sin cambios en febrero, pues la producción manufacturera invirtió una caída de la minería y de los servicios públicos. Luego habrá una pausa hasta la medianoche cuando se publicará el índice principal Westpac de Australia de marzo. El índice cayó en febrero, pero se mantiene por encima de su promedio a largo plazo. Soy Jack Everett y este fue el calendario económico del martes. Volveremos con el próximo resumen de los comunicados de prensa del miércoles. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!